Yo sentía que para hacer bien mi trabajo tenía que pasarlo bien y eso no lo había vivido en la última experiencia. Y ahí me cuestioné un montón de cosas y qué sé yo, hasta que llegó un poco la oportunidad de entrar aquí a Zona Latina y que fue como bien mágico, así como cuando yo dije ya, ya está, como cierro la cortina de esta parte de mi vida en la cual la disfruté muchísimo, estoy súper agradecido, aprendí un montón. Cuando hago como ese ejercicio no pasa mucho tiempo y me llaman de acá. Cuando digo no pasa mucho tiempo no pasan ni dos semanas. Ah, no fue rápido. Fue rápido. Y yo como... Pues estaba ahí dudoso, ¿no? No, claro, como digo, como un poco renegando aparte de la decisión que había tomado, ¿cachai? Y por suerte vine, me senté, escuché la propuesta y me atreví de nuevo. Porque también uno dice de repente el cable. Siempre cuando yo trabajé en televisión abierta lo miré un poco de reojo. O sea, como... Sí, el cable, bien y todo. Pero para ponerlo como a lo mejor en un contexto, tal vez como jugar en Chile o jugar en Europa. Como para un futbolista lo que era el salto de... y a lo mejor volver al fútbol chileno. O jugar en una liga tal vez que no tiene tanto prestigio, digámoslo así. Y en ese sentido como que digo, ya, ¿sabéis qué? Bueno, no se pierde nada, en verdad. Igual fue como una experiencia a probar en ese sentido. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Total. Y puta que le ha hecho un té. ¿Sí? ¿Está ahí en tu... Claro. Sí, porque me volví a encantar con lo que hacía. Ya. O sea, para mí fue súper difícil ese proceso en el cual yo bajé el telón. Fue difícil. O sea, como ser humano, como... porque ya también tenía mi edad, ¿cachai? O sea, en el fondo no era a los 25 años decir ya, ¿sabéis qué? Pasé por la tele, experimenté, ya a filo. ¿Y te chocó personalmente también? Sí, por supuesto. ¿O fue solo como un rostro televisivo? Por supuesto. ¿Y lo que sufría? Claro, en un montón de aspectos. Te digo, ego, económico, porque claro, en la televisión también abierta se ganan buenas lucas. De decir, bueno, finalmente no cumplí con mis objetivos. Un montón de cosas que te cuestionás y que decís, chuta, ya, bueno, pero no queda de otra tampoco, ¿cachai? Y cuando te digo que rico que acepté la invitación y todo, fue porque me volví a encantar con lo que había hecho siempre. Y volví a disfrutar de la televisión con una línea editorial mucho más amplia que la televisión abierta. Entonces yo podía ser más yo en muchos de los programas que he hecho en Zona Latina. Y de también explotar como ciertos aspectos de mi personalidad y de mi personaje televisivo, que tal vez en otros lugares no me había atrevido a ser. Estaba más restringido también, ¿o no? Ajá. Sí. Y en ese sentido también como canal chico, de colegio chico, donde conozco a todo el mundo, donde conozco a todos mis compañeros, donde lo paso bien, lo disfruto, tengo amigos. Entonces creo que fue una súper buena decisión. Y ya van cinco años ya que trabajo en Zona Latina. Y ya van cinco años ya que trabajo en Zona Latina.